No te lo pienses mucho, o me olvidarás, me olvidarás. No te lo pienses mucho, o me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. No te lo pienses mucho, o me olvidarás. No te lo pienses mucho, o me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás. No te lo pienses mucho, o 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 me olvidarás. No te lo pienses. No te lo pienses mucho, o me olvidarás.